Hola, ¿cómo estás? Mediados de semana y te cuento que se espera el aumento de la nubosidad con la probabilidad de lluvias y lloviznas en toda la región del litoral y parte del centro. Y a pesar de que el viento va a estar rotando al sector sur, las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Hacia el norte del litoral, lluvias y chaparrones de variada intensidad y como te digo, con pocos cambios de las temperaturas, el ambiente que se mantiene templado a cálido por la tarde con máximas de hasta 26, 27 y 28 grados con mejoras temporarias. Aumento de la nubosidad en Santa Fe, Entre Ríos y también en Córdoba y no se descartan algunas lloviznas aisladas y sectorizadas. Mínimas de 15, 17 y máximas que se mantienen en los 25 y 27 grados. Nubosidad en aumento también para la provincia de Buenos Aires, sin descartar lloviznas aisladas y sectorizadas. Y no hubo ciudad variable en el resto de la región, en la provincia de La Pampa y el oeste de Buenos Aires, con poco cambio de las temperaturas, máximas de 23 y hasta 25 grados. En la región de Cuyo sigue el buen tiempo, sin cambios, hilo despejado a parcialmente nublado, máximas que se mantienen en los 25 y 26 grados. Aquí también el ambiente templado a cálido por la tarde. En el noroeste argentino se esperan pocos cambios en cuanto al estado del tiempo, aumento de la nubosidad, especialmente en Tucumán y Santiago del Estero, máximas que se mantienen en los 22 y hasta 27 grados. Y finalmente nos vamos a la Patagonia. Aquí también el viento va a estar soplando del sector sur, pero con tiempo estable casi a nivel general. Cielo entra despejado, parcialmente nublado para Neuquén, Río Negro y también en Chubut, con un poco más de nubosidad en la zona de Bariloche. Mínimas que se mantienen en los 5, 7 y hasta 11 grados y por la tarde temperaturas realmente muy agradables, con máximas de hasta 25, 21 y 20 grados en la provincia de Chubut. Y en el extremo sur nubosidad variable en aumento, precipitaciones para lo que es la zona de Malvinas, pero con pocos cambios en las temperaturas, el ambiente que se mantiene fresco y algo ventoso. Ahora sí te recuerdo que para obtener más información podés ingresar a infoclima.com. Hasta la próxima, muchas gracias.